Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo video, esta vez será un top de 7 personajes que si le ganan a Ar de clown, bueno sin nada más que decir comencemos. En el puesto número 7 está Michael Myers el asesino de Halloween, bien aquí creo que es más que obvio porque Michael le gana a Ar, ya que si los dos pudieron aplastar cráneos de un pisotón, Michael lo supera en la resistencia, ya que este soportó más cosas que Ar no podrá resistir, y si los dos están empatados en las 3 velocidades, Michael supera a Ar en la inteligencia, ya que Ar no hace casi uso de su inteligencia. Ahora en una pelea cuerpo a cuerpo, la verdad Ar si le daría bastantes problemas a Michael, ya que Ar tiene su pistola y cuchillos, pero no creo que Michael sea tan idiota, para dejarse que Ar lo parta a la mitad. Ar no duraría mucho en el combate, y dudo mucho que en un combate con preparación Ar pueda ganar, ya que sigo pensando que gana Michael Myers, Michael Myers puesto 7. En el puesto número 6 está la copia barata de Michael Myers, y hablo de Jason Bore es el asesino de Crystal Lake. Bien aquí es más que obvio porque Jason gana, en primera Jason supera a Ar en fuerza, ya que este demostró arrancarle el brazo a Freddy, atravesar a Freddy con su puño, doblar un cuello etc, y Ar no demostró mucho en este apartado, en la resistencia gana Jason. En las 3 velocidades gana Jason, y en la inteligencia gana Ar, ya que Jason posee retraso mental. Bien en una pelea la verdad es que Ar está más que perdido contra Jason, y no tendría ninguna oportunidad contra Jason, ya que Jason es un zombie inmortal, capaz de romper cráneos y arrancar extremidades. Ar solo demostró cosas que cualquier humano haría, aparte no creo que el cuchillo de Ar le sirva de algo, y que su pistola le sirvan de algo, Jason con su machete ya tiene para derrotarlo. Ya que si Jason pudo dejar fuera de combate a Freddy, creen que no lo hará con Ar de Clown, Jason Bore es puesto 6. En el puesto número 5 está, Victor Crowley el asesino del pantano. Bien aquí no hay nada que decir, pues este Ar está más que perdido contra Victor, en primera Victor destroza a Ar en todas las capacidades físicas menos en la inteligencia. Y en los acts Victor gana ya que él tiene regeneración, inmortalidad, y buen armamento, lo cual le daría la venta en un combate contra Ar. Aparte Victor no necesita de su hacha, ya que si Ar trata de darle una apuñalada a Victor, Victor detendría el ataque y lo despedazaría con sus propias miniaturas, sin necesidad de su armamento. Acabando con la vida del payaso psicópata, Victor Crowley puesto 5. En el puesto número 4 está, Penny Louise el payaso bailarín, la versión del 2017. Bien aquí es más que obvio que Penny Louise si le gana a Ar, ya que Penny Louise es una entidad, y tiene buenos acts que le ayudarían mucho en el combate. Aparte como lo dijo Djin Master, Penny Louise no necesita del miedo en un combate, ya que si Ar no le tiene miedo a Penny Louise, no impedirá que Penny Louise ataque. Penny Louise puede crear alucinaciones, alterar la realidad, cambio de forma, control de la materia, etc. Esos son acts que si le servirían de mucho a Penny Louise. Pero ojo, no digo que Penny Louise lo pueda derrotar fácilmente, ya que Ar también le daría bastantes problemas a Penny Louise, pero Penny Louise terminará con el payaso psicópata, Penny Louise puesto 4. En el puesto número 3 está, Freddy Krueger el demonio de los sueños. Bueno aquí mis razones, primero en velocidad de combate gana Freddy, ya que le pudo dar pelea a un ser nivel muro como Jason, y si Freddy pudo darle pelea a Jason, ¿creen que no le dará pelea a Ar? Aparte si Freddy se lleva a Ar al mundo de los sueños, Ar estaría bastante jodido contra Freddy, y si fuera en el mundo real, Freddy igual se llevaría a la victoria. Ya que Ar no podrá derrotar a Freddy en el mundo real, ya que Ar es un simple humano. Ar solo sería una víctima más del demonio de los sueños. En el puesto número 2 está, Sam, de la película Treetreat. Bien, aquí Sam se recontraviola a Ar, ya que Sam puede ver los miedos de sus víctimas, puede invocar criaturas de Hayaway, puede poseer a las personas, revivir a los muertos, es inmortal, etc. Esos son Ax que le ayudarían mucho a Sam para poder derrotar a Ar, aparte Sam no necesita saber los miedos de Ar, ya que Sam lo derrotará con su paleta, o con su navaja, acabando con el payaso psicópata, Sam puesto 2. En el puesto número 1 está un slasher que ya se enfrentó a Ar habló de, Leprechaun el buen de maldito, bien como vieron en el enfrentamiento que hice entre Ar de Clown, versus Leprechaun, dije que Leprechaun le gana a Ar ya que Leprechaun pudo atravesar cuerpos humanos. Pudo esquivar ataques, y aparte tiene buenos Ax como volver a cualquier persona a su esclava, telekinesis, teletransportación, crear ilusiones, los cuales le ayudarían mucho en el combate. Ar solo será una víctima más de Leprechaun el buen de maldito. Esto fue todo, espero, que el video les haya gustado. ¡Gracias!